La Policía Nacional en desarrollo del plan Choque, el que la hace, la paga, construyendo seguridad y en desarrollo de acciones contra la delincuencia común y a través de la prevención, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y las diferentes capacidades institucionales lograron durante el fin de semana la captura de 34 personas por delitos que van desde el tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, acceso carnal abusivo. Asimismo, se lograron la incautación de 341 dosis de estupefacientes, la incautación de tres motocicletas y tres armas blancas. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 381 llamadas ingresadas a través de la línea de emergencia 123 y más de 850 a las PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron la riña y alteración de la tranquilidad. En la aplicación de la Ley 1801, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, fueron aplicados durante el fin de semana 72 comparendos en todo el departamento, de los cuales 51 fueron aplicados en el distrito de Barranca Bermeja a personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia.